Después de dos meses de la intervención que llevó a cabo la administración municipal y la policía en el bazar de los puentes en el sector del centro de Medellín, los comerciantes que fueron desalojados están pidiendo alguna respuesta por parte de las autoridades. Aunque ellos aseguran que se encuentran en la incertidumbre, la alcaldía asegura que están en el proceso y que esto hace parte del plan integral del centro para recuperar esta zona de la ciudad. El pasado 16 de julio, 470 comerciantes de este centro comercial fueron desalojados, según las autoridades, porque allí se comercializaban alucinógenos. A partir de allí, los afectados iniciaron mesas de trabajo para lograr una reubicación, pero algunos de ellos aseguran que las reuniones no han surtido efecto. Nada, nada. Ellos nos quieren ignorar a nosotros, que nosotros no existimos, que a ver los documentos donde ninguno... Yo fui un fundador de 12 años, que nos hablamos de sus puentes, y a mí personalmente me dijeron que a mí no me conocen allá. En ese sector de la calle Bolívar, en pleno centro de la ciudad, permanecen desde hace dos meses cerca de 300 comerciantes del bazar de los puentes. Ellos denuncian que en este tiempo han tenido que soportar malos olores, problemas de seguridad y las dificultades del clima. Estamos en medio de una jauría de lobo, hermano, que si usted se descuida, si usted voltea, yo me quedo mirándolo a usted, por detrás me escapean. Y si me volteo para allá, me escapean por aquí, tengo que estar a cuatro ojos prácticamente, hermano. La alcaldía de Medellín asegura que avanza en la reubicación de los comerciantes que cuentan con la documentación, entre otras estrategias para recuperar el centro de la ciudad. Vamos avanzando en el diálogo y en la búsqueda de soluciones integrales, no particulares ni específicas. Pese a ello, académicos cuestionan que mientras en algunos sectores se controla a los vendedores ambulantes, en otros se envía a la calle a los que ya están reubicados. Una mayor coherencia en la disposición de espacios que han sido construidos, diseñados y construidos para reubicar a vendedores ambulantes y que ahora, justamente también producto del control que han venido ejerciendo grupos delincuenciales y bandas sobre ellos, pues terminan siendo víctimas los vendedores reubicados de esas, digamos, de esas estrategias represivas. Mientras se logra una solución definitiva, los comerciantes temen que el Metro de Medellín solicite su desalojo, lo que provocaría un nuevo desplazamiento y el traslado del problema a otro sector del centro de Medellín.